Por eso me pareció importante, digamos, salir del clóset y bueno, y escribirle a la senadora primero repudiando sus dichos, en realidad ella puede tener sus convicciones, acá no se trata de convicciones personales, yo tengo las mías también, pero acá se trata del otro, de la libertad de cada uno, de poder elegir, y además de una cuestión de salud pública, que estamos hablando de una cuestión de salud pública. Ella salió a hacer esas afirmaciones, como vos bien decís, convicciones religiosas, políticas, además, no sé, yo no lo leí, no lo estudié, que el peronismo se haya manifestado como antiaborto, pero sentí que era importante por ahí manifestar lo que yo vivo cuando me encuentro con una mujer que decide interrumpir un embarazo. Cuando yo me formé en la facultad, apenas estudiábamos el aborto, como aborto espontáneo, aborto provocado, y las complicaciones del aborto provocado. Tuve la oportunidad en mi formación de ver a mujeres con las vaginas perforadas por uso de permanganato de potasio, con hemorragias, con infecciones severas, que terminaban con amputaciones o histerectomizadas, o en el peor de los casos, con la muerte. Inclusive, en el año 2012, vi morir también en el Hospital Zonal de Trelew a una mujer que se realizó un aborto con una sonda, una mujer casada, de clase media, con hijos. Entonces, en todo este proceso mío de formación, pude ir asistiendo, y también vivenciándolo de diferentes maneras. Porque no es que uno siempre tuvo una postura determinada. Estas cosas van cambiando a lo largo de la vida y a medida que se van sucediendo un montón de cosas. A mí me ha tocado asistir a todas estas situaciones que han ido que me vaya sensibilizando de algún modo con lo que le pasa al otro, y en este caso a la mujer. Y muchas veces me he encontrado en una situación de verme en un lugar de poder que me otorga mi rol de médica, y de plantearme a ver quién soy yo para juzgar que esta situación es válida y esta situación es inválida, que en este caso sí y que en este caso no. Y eso ha hecho que, bueno, que me pueda ir sensibilizando con la realidad de muchas mujeres y, bueno, y logrando una empatía con el otro, ¿no? Y que, bueno, que hoy hagan que esté acá en el lugar donde estoy y que, bueno, y lo que quiero es que se legalice el aborto. ¡Suscríbete al canal!